Taimeo de Tauromenio, también conocido como Taimeo el Siciliano o Taimeo de Sicilia, fue un historiador griego nacido alrededor del 350 a.c. en Tauromenio, una ciudad griega en Sicilia. Fue un historiador importante en la antigüedad y es conocido por su obra historia, que abarcaba desde los orígenes del mundo hasta su propia época. La obra de Taimeo es significativa porque es una de las primeras tentativas conocidas de escribir una historia universal. Aunque gran parte de su trabajo se ha perdido, se sabe que influyó en historiadores posteriores como Polibio y Diódoro Siculo. Taimeo escribió en griego y se centró en eventos históricos, geografía y genealogía. Era hijo de Andrómaco de Tauromenio. Su vida estuvo marcada por eventos políticos y exilio, como mencionaste. En el año 316 a.c. la ciudad de Tauromenio fue conquistada por el tirano de Siracusa, Agatocles, y esto lo forzó al exilio en Atenas. Durante su estancia en Atenas, Taimeo tuvo la oportunidad de estudiar y familiarizarse con la retórica, particularmente bajo la influencia de Filisco, un discípulo de Isócrates, quien era conocido por ser un retórico y orador destacado en la antigua Atenas. Este periodo en Atenas influiría en su futura carrera como historiador y escritor, ya que desarrolló sus habilidades retóricas y adquirió conocimientos que luego aplicaría en su obra Historia. Tauromenio escribió Historia que constaba de 38 libros. Sus primeros cinco libros estaban dedicados a la historia de los diferentes pueblos en el Mediterráneo Occidental, lo que incluía a los romanos. Esto es significativo porque Taimeo es uno de los primeros historiadores griegos conocidos que se adentró en la historia romana de manera seria. La experiencia de exilio y sus estudios en Atenas contribuyeron a dar forma a su perspectiva y a su enfoque en la historia y la política, y lo convirtieron en una figura importante en la tradición historiográfica de la antigüedad. Además de su trabajo en la historia romana, Taimeo también se destacó por su obra sobre las guerras de Pirro, que fueron conflictos bélicos en los que el rey Pirro de Epiro se enfrentó a Roma y sus aliados. Estas guerras revisten importancia histórica debido a que marcaron uno de los primeros contactos significativos entre Roma y el mundo helenístico. Aunque gran parte de la obra de Taimeo se ha perdido, los fragmentos y referencias en las obras de otros autores antiguos nos proporcionan una idea general de sus contribuciones a este tema. Taimeo no solo narró los eventos de las guerras de Pirro, sino que también se esforzó por analizar y comprender las causas, las estrategias militares y las consecuencias de estos conflictos. Sus escritos sobre este tema ofrecieron una visión valiosa de la estrategia militar de Pirro, quien es conocido por haber empleado elefantes de guerra en sus campañas y por sus tácticas innovadoras. Taimeo también examinó el impacto de estas guerras en Roma y en la situación política de la época. Uno de los aspectos destacados de la obra de Taimeo sobre las guerras de Pirro fue su estilo narrativo y su capacidad para ofrecer un análisis profundo de los acontecimientos históricos. Sus escritos sirvieron como fuente de referencia para historiadores posteriores, como Tito Livio, que escribió sobre la historia romana, y Polivio, quien también abordó estos conflictos en su obra Historias. Aunque la obra completa de Taimeo sobre las guerras de Pirro se ha perdido, su contribución a la historiografía antigua y su enfoque en eventos clave de la historia antigua, como las relaciones entre Roma y las potencias helenísticas, continúan siendo relevantes para la comprensión de la historia antigua. Sus escritos ofrecieron una perspectiva crítica y valiosa sobre estos eventos y ayudaron a establecer las bases para futuros historiadores que exploraron la historia de Roma y sus interacciones con el mundo griego. Sus escritos sobre estas guerras proporcionaron información valiosa sobre los primeros contactos entre Roma y las potencias griegas, lo que resulta fundamental para comprender la historia de las relaciones entre Roma y Grecia en la antigüedad. Sus contribuciones a la historiografía antigua continúan siendo importantes y han influido en el estudio de la historia antigua y en la comprensión de la interacción entre las civilizaciones griega y romana en la antigüedad. Taimeo también desempeñó un papel importante en la política de su tiempo y se involucró en las luchas políticas en Sicilia. Murió alrededor del 260 A y C, en Siracusa, una ciudad importante en Sicilia. Su legado perdura a través de las referencias y fragmentos de su obra que se conservan en las obras de otros historiadores antiguos. Es posible que Taimeo de Tauromenio haya comenzado a confeccionar sus obras históricas mientras estaba en Atenas, aprovechando su educación y estudio en retórica. Como mencionaste, es probable que haya regresado a Siracusa alrededor del año 269 antes de Cristo, cuando la ciudad estaba bajo la tiranía de Jerón II. Desafortunadamente, los detalles precisos sobre su muerte son escasos. Pero es plausible que haya vivido en Siracusa durante el gobierno de Jerón II y haya fallecido en esa ciudad poco después del año 260 A y C. A pesar de la falta de información detallada sobre su vida posterior, su legado como historiador y su influencia en la historiografía antigua perduran a través de las referencias y fragmentos de su obra que se han conservado en obras de otros historiadores antiguos.